El hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar. ¡Gracias! 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 Cada distracción te pone la remera de Che, pero en realidad no sabes por qué. Opiniones continuadas, aburridas, desgastadas. Esto fue la descripción, pero la puta madre es una reacción. Te haces el que opinas de política, pero tu opinión está paralítica. Yo no sé qué pasa cuando te veo hablar, siento que me viene ganas de vomitar. Hijo de puta, caracas, patada. Tu cuerpo parece sardina en la taza. Hijo de puta, caracas, patada. Sala desavientada, podrita, domesticada. Estás envenenado de tu propia convicción. Sometido al regimiento de tu falsa convicción. Busca al enemigo donde te dicen que estás. Y esa es la manera que ellos quieren de ganar. El poder te da lugar para enfrentarte. Algo que te dijeron que se llama arte. Una piledón donde entras como tal a dos. Te piden que te expreses y te dejan al un lado la mierda. Se sofisticó y con la piel de mis hermanos se mezcló. Ya no te asesina, pero te hace morir. Está diluida y no la podes distinguir. Ya no te asesina, pero te hace morir. Está diluida y no la podes compartir. Porque no hace falta ir al cementerio. Para estar muerto, para estar muerto. No hace falta tu pelo, yo para tener sangre fría. No hace falta ir al cementerio. Para estar muerto, para estar muerto. No se toca, no se ni da lo que está muerto. No se ni da. Te voy a encontrar, te voy a detectar. Para no dejar de penetrar. Está cerca y me querés contraer. Como un viejo puto a su mujer. Repitiendo. Desde niño, nunca estés enajenado. De tu propia circunstancia y de tu propia realidad. Creciendo. Que en tu mente hay pensamientos subversivos. Que hoy en día establecimos con la fuerza del altar. Odias a alguien, pero estás confundido. Odias a tu hermano, pero no al enemigo. Buscas al enemigo donde te dicen que está. Y esa es la manera que ellos quieren regalar. Tu dignidad ya está de compuerta. Son muchos años, victoria la nuestra. Desaparecidos, olvido colectivo. Tu cerebro todo podrido. ¡La mierda! Se sofisticó y con la piel de mis hermanos se mezcló. Ya no te asesina, pero te hace morir. Esta diluida no la puedes compartir. Ya no te asesina, pero te hace morir. Esta diluida no la puedes compartir. Porque no hace falta ir a ese menterio. Para estar muerto, para estar muerto. No hace falta tu fe y orio para tener. ¡Te hagas riaaa! Te falta ir a ese menterio. Para estar muerto, para estar muerto. No te tocan, no te miran. Lo que está muerto de vida.